Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Medardo Saenz, soy docente del área de servicio de alimentos y bebidas. Para mí es un gusto estar en el Festival Gastronómico Siembra Negro Pacífico. Para mí esta experiencia de poder compartir y brindar un gran reconocimiento a todos los portadores y las portadoras de tradición del Chocó y en especial el día de hoy que vamos a trabajar con Coquí, en Nukí, vamos a desarrollar y vamos a conocer y vamos a trabajar fuertemente bebidas tradicionales y cómo mezclarlas y cómo crear en nuestras casas, en nuestros hogares y cómo generar más turismo gastronómico a través de nuestras bebidas. Bienvenidos, el día de hoy vamos a disfrutar esto. Un gran agradecimiento a Colombia La Mesa, un gran agradecimiento a la Red de Eventos Gastronómicos, al maestro Iván Rodríguez, a la maestra Sandra Ramírez y a todo el equipo de trabajo que viene desarrollando toda la labor de brindar el reconocimiento a la gastronomía del Chocó, del Pacífico y nuestra amada Colombia. Gracias. Para hablar de nuestras bebidas vamos a iniciar trabajando nuestra bebida insignia del Pacífico colombiano y de Colombia, una bebida tradicional y ancestral la cual trae un gran legado de más de 200 y 300 años de historia que es nuestro biche. Cabe destacar que este biche hace parte de una tradición y una ancestralidad gastronómica para todo el Pacífico colombiano y también para Colombia. El día de hoy nos encontramos y vamos a preparar esta bebida y vamos a transformarla en algo más reconocido y vamos a darle un auge y vamos a implementar las nuevas tendencias y técnicas de las bebidas en el mundo. Desde la familia Ariandina también venimos dando a conocer todas estas formaciones a través de las bebidas y por ello vamos a iniciar con un delicioso cóctel creado a base de biche que se llama Fresco Día en Coquí. Fresco Día en Coquí es una bebida la cual voy a dar a conocer las hierbas de azotea y las hierbas que trabajamos y las que vienen trabajando fuertemente nuestras matronas de la gastronomía de Coquí y también de las zonas del Nukí. Algo muy importante que quiero destacar es que todo es natural y que todo en la parte de Coquí para mí es un gusto siempre hablar de su tradición, de su ancestralidad y del cómo trabajan y labran la tierra y cada uno de los elementos que conllevan la preparación y también sus ingredientes únicos. Vamos a iniciar con Fresco Día en Coquí adicionando seis hojas de albahaca. Espectacular, transportarnos a Coquí que son productores y que vienen desarrollando nuestra gastronomía y también su economía alrededor de las hierbas de azotea y las mezclas y variaciones muy tradicionales y artesanales en esta zona. Algo muy importante, nuestras portadoras de tradición y nuestros grandes legados que hemos encontrado y que también nuestra maestra Sandra Ramírez nos comunica y nos comparte esta experiencia que ha venido trabajando con esta zona geográfica. Nos comunica y nos da a conocer el compartir el biche y todas las bebidas y el compartir todos estos elementos y alimentos al lado del río, en familia, en comunidad y en sociedad. Partiendo de la albahaca, vamos a adicionar azúcar. Vamos con una cucharadita de bar de azúcar sobre nuestra albahaca y vamos a buscar simplemente adicionarle frescor y resaltar el sabor directo de la albahaca. Completamente algo natural y nuestro. Procedemos a adicionar limón. Vamos con un muy buen limón y vamos a crear una pasta. Esta pasta va a ser una pasta base para desarrollar y para crear nuestra bebida fresco día en coquí. Algo muy importante y de destacar es que buscamos dar un reconocimiento y un gran legado a nuestras matronas. A nuestros ancestros que nos comparten sus ingredientes, sus recetas en el día a día. Y lo que vamos a hacer es refrescarnos con una bebida tradicional de ellos, de nuestro pacífico colombiano. Vamos a continuar realizando una pequeña maceración o lo que hacemos es directamente presionar o apisonar nuestra albahaca para que suelte todos sus cubos, toda su estructura organoléptica. Mezclamos suave y delicadamente, no tan agresivo porque no quiero sacar el amargo de la planta. Perfecto. Y creamos una pasta espectacular que nos transporta a un fresco día en Nukí. Para ustedes. Continuamos con hielo. Algo muy importante en la parte de nuestra zona geográfica de coquí en Nukí es la temperatura. Son temperaturas altas, por ello buscamos bebidas refrescantes que nos ayuden a aportar y a bajar nuestras temperaturas. Continuamos con nuestro biche, nuestro invitado, el señor el biche. Una bebida que hace parte de nuestro legado colombiano, que hace parte de nuestra tradición, nuestra ancestralidad y el reconocimiento a un patrimonio y una cultura que forja completamente el valor y también la templanza y la fortaleza de nuestras tradiciones en Colombia. Y de nuestros afrodescendientes, que a ellos son los que queremos el día de hoy rendirles este gran homenaje. Continuamos con soda o una bebida gasificada blanca, puedo adicionar también. Mezclamos suave y delicadamente. Buscamos girar nuestro vaso para que no haga choque directo con el hielo y exploten los sabores. Mezclamos de abajo hacia arriba, buscando implementar y dar a conocer nuestra bebida. Perfecto. Por último, no podemos dejar una decoración a un lado, que siempre hace parte en nuestra gastronomía. El decorar nuestros platos, el hablar con templanza y con amor de nuestros platos, es reflejarlos completamente en una buena decoración. Para ustedes, fresco día en coquí. Muy bien. Para dar continuidad, vamos a trabajar una segunda bebida a base de nuestro invitado, el biche. Cabe destacar que es una bebida muy tradicional nuestra de Colombia. Y para ello, vamos a trabajar una estructura llamado el cóctel, coquí, sabor y pasión gastronómica de Colombia. Coquí, sabor y pasión gastronómica de Colombia. Vamos a hacerlo y vamos a elaborarlo de manera agitada. Vamos con hielo al vaso. Este es un tipo de coctelera llamada Boston, pero podemos utilizar cualquier vaso que tengamos o refrigerado o vasos gruesos que desarrollemos y que tengamos en nuestras casas y en nuestros hogares. ¿Listo? Vamos a iniciar y quiero invitarlos simplemente a desarrollar y trabajar completamente nuestra bebida o nuestros ingredientes básicos, como es la nuez moscada. Por ello, he preparado un jarabe de nuez moscada. En coquí se consume bastante nuez moscada y por ello rendimos homenaje a ese sabor tradicional que quieren brindar y que quieren darnos a conocer desde coquí para nuestros allegados, turistas y nuestros visitantes. Seguimos con clara de huevo. Vamos con una clara de huevo con la cual vamos a buscar implementar y darle volumen a nuestro cóctel. No le va a aportar el sabor a clara de huevo ni huevo ni nada de ello, sino únicamente volumen y espuma. Vamos con zumo de limón. Vamos con media rodaja de zumo de limón, en la cual vamos a obtener alrededor de 30 centímetros cúbicos. ¿Qué le va a aportar? Acidez, frescor. Este biche tiene la característica de que es muy desarrollado y trabajado en inmediaciones al lado del río Coquí, lo cual ayuda completamente al desarrollo de nuestra región y es muy consumido en nuestro quehacer diario y también en las festividades que vinculamos de manera social y de manera familiar. Buscamos explotar completamente los sabores, mezclar perfectamente y procedemos a tamizar y servir directamente a nuestra copa. Algo muy importante que encontré en Coquí y que varios visitantes me dijeron es que no puede faltar el vinete, por ello vamos a complementar con una pequeña proporción de vinete a nuestra bebida y lo que vamos a hacer es realzar sabores y también aportarle un color diferente a nuestro cóctel. Observen ese tornasol que nos va a brindar pasión gastronómica de Coquí. Y para cerrar, vamos con nuez moscada que le va a implementar y que va a explotar los sabores de nuestra región invitada. Para continuar, vamos a cerrar con un excelente cóctel que he desarrollado y que quiero que se lleven todas nuestras familias y nuestra comunidad de Coquí y toda la comunidad del Pacífico. Vamos a explotar el sabor y la alegría y la berraquera y el perrenque que tienen nuestras comunidades de Coquí, en Nukí y en todo el Pacífico. ¿Listo? Vamos a cerrar con un cóctel que se llama Cielo, Tierra y Coquí. Y algo muy rico que quiero presentarles es una ponchera que vamos a elaborar en grande nuestra bebida. ¿Por qué? Porque en Coquí y en Nukí se consume completamente los alimentos y las bebidas en comunidad, en sociedad y en familia. Vamos a iniciar con hielo a nuestro vaso. Vamos a trabajar para este cóctel crema de coco. No nos puede faltar el coco en nuestra gastronomía de Coquí y Nukí y algo muy importante es que estamos dando a conocer completamente los sabores del Pacífico. Y no nos puede faltar nuestra crema de coco. Vamos con 6 onzas de crema de coco. Esta crema de coco la he reducido un poco adicionándole una pequeña proporción de jarabe para que no quede tan fuerte y tan representante y tan lechoso directamente el sabor en el paladar. Crema de coco. Nuestro invitado del día de hoy. Nuestro biche. No nos puede faltar. Y es el padre de nuestras bebidas ancestrales y tradicionales de Colombia. Vamos con 2 onzas y media de nuestro destilado insignia del Pacífico colombiano. Nos representa también la fortaleza, la fuerza de nuestros bicheros y de la tradición trabajada en nuestro país. Vamos con zumo de limón. Para complementar sabor y generar también la estructura refrescante de nuestra bebida. Y lo que buscamos también es resaltar directamente el sabor del biche que explota perfectamente con el limón. ¿Listo? Y el biche, incluso, hay una bebida muy tradicional en Kukinuki que se llama el primero o el insípido. Le llaman también en algunas partes. Y tiene la característica de que es el biche macerado con nuez moscada, canela y otras hierbas y especies de azotea. Por ello, vamos a adicionarle dos hojas de albahaca directamente a nuestro vaso. Bueno, despertamos su sabor y sus aromas completos. Cerramos nuestra coctelera y que suene directamente nuestra marimba en Kukin. Simplemente quiero rendir un homenaje directamente a todas nuestras matronas y a todos los portadores de tradición de esta región de Coquí y Noquí. Vamos a cerrar con algo especial con el cual simplemente quiero reflejar la hermosa naturaleza, nuestras playas, nuestros ríos, nuestra fauna, flora, por medio de flores comestibles que van a complementar nuestra bebida y van a darle textura, sabor, aroma y representar nuestras comunidades negras, nuestras comunidades afrodescendientes. Para ustedes, cielo, tierra y Coquí. Algo muy especial que quiero presentarles el día de hoy es en las nuevas tendencias de la gastronomía del mundo y de las bebidas del mundo, estamos haciendo nuevos enfoques. Tengo biche en mi copa en este momento. Voy a adicionarle una pequeña proporción de vinete. Voy a mezclar directamente este vinete. Y observen cómo explota y fusiona las dos bebidas. Con hielo, espectacular. Y vamos a cerrarlo y encerrar directamente y encapsular estos sabores de nuestras bebidas en una esfera de humo. A humo con canela, que somos productores en Coquí, de muy buena canela y de muy buena vainilla que están en el mercado nacional e internacional. Y encapsulamos y ahumamos nuestra bebida con nuestro humo tradicional para ustedes. Nuevas tendencias, sabor, aroma y un gran aplauso para nuestras comunidades de Coquí y Núquí. Gracias a la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia. Gracias. 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 Gracias.